Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Bienvenidos a este espacio en donde este día estamos conversando con Michelle Vladimir. Aquí le doy la cordial bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás, Michelle? Muy bien, gracias por la invitación. Oye, platícanos un poco sobre ti, sobre cuáles son tu perfil, tus intenciones y lo que te está motivando a ir como persona candidata a la Alcaldía por León. Bueno, fíjate que desde los 14 años estuve en una campaña electoral con un expresidente municipal, para muchos el mejor presidente municipal que ha habido en esta ciudad, Elisio Martínez. Él fue el que hizo el parque metropolitano, el parque hidalgo, pavimentó muchísimo, mucho apoyo social, una persona íntegra que jamás enriqueció a costa del erario público. Y era un ingeniero muy preparado. A él aprendí mucho respecto a la administración pública. Uno de los principales defectos que analizábamos hace 20 años era que el municipio en León, más de la mitad del presupuesto que tiene, se lo gastan en ellos mismos, en gasto corriente. En renta de edificios, sueldos, vehículos, gasolinas, celulares, papelería, todo eso. Entonces es una pésima administración, que la mitad del dinero de la ciudad se gaste en las oficinas del gobierno. Entre otras cosas, él intentó ser alcalde de nuevo. Lamentablemente, pues nos quedamos a unos votos de lograrlo y lo volví a intentar a la siguiente elección. Igual estuvimos ahí con él. Después de eso, pues yo hacía manifestaciones como estudiante, porque el alcalde de ese tiempo, Ricardo Alaniz, pues quería incrementarlo y... Pues logramos evitarlo. Y fíjate que desde esa vez, yo decidí que jamás nadie me podía decir que este mundo no se podía cambiar. Porque era una ciudad de millón y medio de personas y con manifestaciones de estudiantes logramos evitar que subieran el transporte público. Y eso me emocionó mucho. Pues todo eso, regreso como aspirante independiente, el primero, hace 10 años. ¿Esa es la segunda vez que lo intentas? Sí, con un partido, pero esa vez fue como independiente. Ok. Porque al igual que a todos los ciudadanos, yo creo que los partidos políticos ya deben desaparecer, son un cáncer que le ha hecho mucho daño al país. Y justamente, ¿por qué asociarte con el PT? ¿Por qué no a lo mejor con un partido que tenga un poco más de presencia aquí en Guanajuato? Ah, por dos cosas. Sí. Porque considero totalmente antimorales a los de Acción Nacional. Eso de que las mismas cinco familias sean las que siempre ponen a los mismos candidatos para todo, me parece abominable. O sea, yo lo dije en una presentación en una universidad, para los guanajuatenses la democracia es. Te pongo en esta elección un puño de excremento y en el otro te pongo estiércol y te dejo que tú escojas lo que quieras. Y a la siguiente te lo cambio de lugar. Y a la siguiente te lo cambio de lugar. Entonces, ninguno de estos partidos me parece congruente. Yo quisiera independiente, pero la legislación que han hecho los panistas hace que sea imposible. Mientras a nivel nacional te piden el 1% del padrón en firmas y en otros estados te piden el 1% o el 2%, aquí en Guanajuato los panistas dijeron 3%. Entonces, yo lo hubiera logrado si hubiera sido el 1% o el 2%. Pero como es el 3%, pues me di cuenta que estaba imposible. ¿Qué pasa con el Partido del Trabajo? Te puedo decir que es el único partido que se ha mantenido congruente toda su existencia. El PAN luchó para sacar al PRI y hoy van de la mano. El PRI intentó desaparecer al PAN y hoy van de la mano. El PRD surgió para luchar contra el PRI y contra el PAN y hoy van de la mano. Otro partido que hoy es nuestro aliado, pues ha sido aliado de todos en cada elección. Y Morena creo que es un movimiento, no es un partido como tal. Es un movimiento de todas las personas que querían un rumbo diferente para este país. Entonces, en el Partido del Trabajo encontré mucha congruencia y lo más importante, libertad. Total. Oye, Vladimir, hablando de toda tu experiencia, yo creo que una de las preocupaciones más grandes de todos los leoneses que también comparto es el tema de la seguridad. ¿Cuál sería o cuál crees que es tu propuesta emblema en materia de seguridad para León? Mira, dos cosas. La propuesta en seguridad de nosotros es la más avanzada de todo el país, de todos los niveles de gobierno. Lo primero es la parte del reclutamiento. Necesitamos una corporación que sepa reclutar. No puede ser que el gobierno municipal le ofrezca 16 mil pesos a una persona para que... Oye, hazme el favor de ser policía. O sea, una. Dos, el respaldo que tienen los policías no es bueno. El policía necesita certeza. Ahorita ahí está la moda, yo creo que es por temas financieros, porque el municipio está pasando por una crisis financiera. Recorrieron a 600 policías por un tema de depuración. Entonces, al policía no se le debe dar miedo, se le debe dar certeza. Y es un error hacer esto que se está haciendo con la corporación. Nosotros tenemos asesores internacionales. Estoy hablando de personas que estuvieron en Estados Unidos diseñando los protocolos de seguridad de aeropuertos, puertos y fronteras para Estados Unidos, México y Canadá del Trato de Libre Comercio. Los turnos, los turnos en los que están los policías. Policías que tienen más de un año sin ir a disparar. Que se enfrentan a sicarios que disparan todos los días. Con desventajas técnicas y tácticas brutales. Nosotros vamos a darle una capacitación táctica y técnica a los policías. Para que sepan usar los cinco niveles de fuerza. Que es algo que no saben hacer. Por eso violan derechos humanos, se les pasa la mano. O ayer en la mañana asesinaron a policías, leoneses. O sea, y no es su culpa. O sea, es una corporación abandonada. ¿Cuál es el asunto? La policía municipal solamente tiene que dedicarse a restablecer y mantener y prevenir el orden público. Nada más. No puedes poner a los policías a resolver problemas de ámbito federal. No les toca. ¿Y cómo garantizarías, en caso de llegar a ser alcalde, que exista una coordinación con el gobierno estatal y con la federación? Para que entonces la federación diga, ah, bueno, yo le voy a entrar a la responsabilidad de estos delitos que sí me tocan a mí. Porque, digo, hemos visto que de pronto se pasan la bolita entre los tres niveles de gobierno. ¿Cómo garantizar o hacer que los otros niveles de gobierno se quieran comprometer y hacerse responsables? Mira, esto es algo que no entienden los otros candidatos. Porque la verdad es que ninguno de ellos ha sufrido, ni ha vivido hambre, ni ha dormido en la calle, ni ha estado en la escuela pública, ni nada. Ninguno. Al ciudadano leonés no sale de su casa en la mañana y dice, ay, ojalá que hoy no se venda 20 kilos de droga. O sea, eso no le preocupa al leonés. Al leonés cuando sale de su casa le preocupa que cuando camina de su casa al camión, no lo asalten. Que en la parada del camión no lo asalten. Que cuando se suba al camión, los estudiantes no vayan con las mochilas adelante, así, no, volteando para todos lados. Igual, si sales en coche, te preocupa que cuando salgas en coche no haya tráfico, ¿no? Que esta ciudad es de las peores diseñadas en temas de urbanismo. Traficar por todos lados. Que cuando estaciones tu coche y regreses no te lo hayan cristaleado, le hayan robado la batería. Que cuando regreses a tu casa no se hayan metido a robártela. Eso es lo que le importa al ciudadano. Nada más. Hay algunos casos específicos que sí tienen preocupaciones de otros temas. Pero el grueso de la población, eso es lo que le importa. Y ese es el trabajo de la policía municipal. Punto. Nada más. Dijo el secretario de Seguridad Pública que acaba de entrar meses antes de que se acabe la administración en esta ridícula nueva estrategia de seguridad, con más bicicletas y más motos. Ya me comuniqué con el general de la Guardia Nacional o algo así, para ver cuándo me da una cita. ¿Qué? O sea, al revés, si a las fuerzas federales les interesa que la policía municipal los apoye en su chamba, con todo gusto. Pero, ¿tú cómo harías para forzar, por ejemplo, a los otros niveles de gobierno a que se metan en esta dinámica de seguridad? No, 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 no. ¿Qué plantearías? Es al revés. Es lo que me estoy tratando de explicar. Los delitos federales le importan a los federales. Y si ellos quieren resolverlos, ellos tienen que buscar a la policía municipal para que les ayude o les colabore o trabajen en equipo, a lo que yo estoy totalmente abierto. Pero, mientras tanto, aunque los delitos federales nos impacten a los ciudadanos, o sea, al final, nosotros no sabemos si es del foro común o del foro federal. Como dicen, las personas nos levantamos como pensando, ah, esto es de la policía federal, ah, esto es de la Guardia Nacional, ah, esto es... No, los ciudadanos leoneses se despiertan con preocupaciones que son las que te acabo de decir. Sí, o sea, la... Y la policía municipal tiene que saber, primero tiene que estar bien uniformada, ¿no? O sea, mira, la cantidad de mujeres policías con cáncer de mamá ha aumentado estrepitosamente por dos cosas. La policía municipal, muchos traen chalecos caducos. Ajá. Una. Y si un policía llega a fallecer con un chaleco caduco, el seguro de vida no aplica. Dos. Mujeres con chalecos de hombres, ergonómicamente hechos para hombres. Y esos les dan. Si imagínate con estas temperaturas de 40, 43 grados, una mujer policía con un chaleco antibalas de hombre, todo aquí con el calor que representa, revisas las estadísticas de mujeres policías con cáncer de mamá, brutal. Entonces los policías tienen que estar capacitados, reclutados, y lo más importante, lo más, más importante, adoctrinamiento, que es algo que nadie entiende. De nada sirve que tú capacites y equipes bien a un policía si al final el policía va a trabajar para quien no debe, ¿no? O sea, al revés, lo estuviste capacitando y equipando para que haga otras cosas, ¿no? Lo primero que hay que cambiar es la mentalidad del policía. En este país no hay muchos, fíjate lo que te voy a decir que es muy importante, no hay muchas personas capaces de adoctrinar corporaciones de policía con policías que saben usar el arma, que saben detener, que saben el tema de la flagrancia, que están adoctrinados, que están ejercitados, que están dispuestos a formar una corporación respetable, los delitos empiezan a desaparecer, incluyendo los federales. Y en el momento que entran las fuerzas federales que tienen un adiestramiento superior, las cosas cambian. Oye, Vladimir, por cuestión de tiempo tenemos que cortar la entrevista, pero me gustaría que antes nos digas dónde podemos encontrar tus propuestas, dónde podemos seguir tu agenda, para que la gente que se quedó interesada con el tema te contacte, platique contigo o te topa en la calle. Bueno, pues en las redes sociales pueden buscarnos, ahí estamos subiendo los clips con las propuestas, estos temas de seguridad, de agua, de educación, porque queremos que haya psicólogos en cada escuela, trabajadores sociales, los pueden encontrar en las redes sociales. Yo soy Michel Vladimir, soy simplemente una persona que jamás ha recibido un peso del erario público, que nunca ha querido vivir del sistema, que no quiere ser un parásito, que nunca lo ha sido, y que soy un ciudadano que lo ha vivido y que se ha preparado durante 20 años para resolver los problemas que tiene esta ciudad. Y les agradezco mucho su tiempo, la invitación. Al contrario. Y pues estoy a la orden. ¿Cómo te encontramos? ¿Así como Michel Vladimir? Michel Vladimir. Así te buscamos en Instagram. Sí, pueden encontrar TikTok, Facebook, Instagram, ahí pueden en las redes sociales. Pues te agradecemos mucho a la gente que lo sigue en redes sociales y que lo alcanza ahí en campaña. Gracias y gracias también a ustedes por visualizarnos en este día. Yo les invito a que chequen nuestro contenido completo en zonafranca.mx. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!